Racing Club, muchachos, se viene el rival de Racing. Se viene, bueno, acá empezamos, ¿eh? Empezamos San Jorjito, más que nunca. Vamos San Jorjito. Repetí rápido, Juan. Vamos San Jorjito, ¿eh? Vamos San Jorjito. Flamengo. Flamengo, el campeón de la Copa Libertadores va a ser el rival de Racing. Qué bárbaro. Pero lo importante es Racing, muchachos. No, no, dejate de joder, Rompo. No, no me venga con el Racing positivo ahora, ¿eh? Déjeme sufrir un poco. Déjeme sufrir un poco. Pero qué mala leche que tenemos, viejo. Uso, Flamengo, ¿no? Era Flamengo, River, los que no tenían que tocar. No, pero ¿por qué no me mandás a jugar con el Bayern Munich? ¿Qué pasa con la bolilla de la Comebol? Siempre toca el más difícil a Racing.